y señores bienvenidos a pobre del que no sabe y este es nuestro segmento donde ustedes pueden participar para entrar en la tómbola de ganarse este premio el 15 de septiembre que es un radio vintage de madera vinchu pero a la vez es una bocina por si quieres escuchar tu música también y lo único que tiene que hacer es llamar al 809 338 103 3 y tú puedes participar con nosotros el juego consiste en que te hacemos cinco preguntas selección múltiples puedes pasar una ok puedes pasar una y tienes que adivinar correctamente y vamos a ver si nos llega alguna llamada y ahí está entrando la primera llamada que emoción vamos con el primer oyente aquí ya tenemos en línea el fru es el fru quien es no se oye bien con quien hablamos se escucha un poco lejos luis cruz a luis cruz ok luis cruz hola luis bienvenido estás listo para empezar a participar y claro listo ok ok bueno pues arrancamos empezamos con la primera donde se encuentra la sagrada familia luis ah en madrid te doy opciones ah bueno ya sabes ya está claro yo pensé que era el país iba a decir españa pero dame las opciones no te doy las opciones madrid valencia o barcelona cuál es luis luís madrid equivocado no era él no era madrid estuvo bien por españa pero no viste con la ciudad gracias luis por participar con nosotros pero no fue la respuesta correcta la barcelona mejor suerte para la próxima luis 809 338 103 3 estamos en pobre del que no sabe versión cultura general a ver quién tenemos en línea lo buenas que lo que es mi pep yo bienvenido john o miguel estás nervioso cómo te sientes cuéntanos el anda chile el anda chile bueno vamos a empezar de una vez contigo john con tu primera pregunta y es esta cuál es la capital de dinamarca es a berlín b copenhagen se tallín la muy bien correcto segunda pregunta john esta fase el sushi es el plato típico de a china b japón c indonesia c indonesia japon 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 bien tercera pregunta la bandera de cuál país tiene un círculo rojo está fácil a china b singapur c japon 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 correcto correcto tres correctas vamos con la cuarta pregunta en qué país el vudú es considerada una religión oficial es a haití b el congo o c costa rica ya puedes pasar una recuerda eh paso paso ok paso esa vamos con la entonces oficialmente número 4 vamos a ver yo a qué ciudad pertenecen los cariocas a caracas venezuela b río de llaneiro brasil c santiago chile bueno yo 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 creo que la no yo no te fuiste por caracas no so close eras río de llaneiro en brasil los cariocas bueno vámonos con otra llamada ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres 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 señores vamos a ver si nos entra una llamada para una oportunidad de tu ganarte una bocina que también es un radio vintage y lo que nos están viendo la están viendo ahora mismo y no tengan miedo eh que no hay nada que perder aquí no hay nada que perder simplemente no ganas necesariamente pero tampoco pierdes porque si no te lanzas adivina qué nunca sabrás si ganaste o no no bien metafóricamente entró una llamadita vamos a ver a quién tenemos en línea aló buenas quién quién habla el uber el uber el uber bienvenido el uber buen día uber buen día bienvenido al programa uber feliz de escucharte nos alegra mucho qué bueno qué bueno estás listo vamos a ver si el café me ayuda uber vamos atento eh cuál es el océano más grande del mundo a oceano pacífico b oceano índico c oceano atlántico atlántico no ay uber no es el atlántico es el océano pacífico pacífico sí siempre dale gracias a ti por participar sigue intentando sigue llamando que habrán más oportunidades vamos a ver ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres 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 última llamada del día a ver si alguien entra en esta tómbola para llevarse esta bocina ápera radio vintage madera a perísimo de decoración a ver aquí tenemos en línea última llamada hola buenas buenas qué con quién hablamos eh carla Okei Chief tus carla tiene viste carla 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 cinco, o bueno, si sacas cinco correctas, entras en la tómbola. Así que, Carlita, vamos arriba. Ready? All right. Primera pregunta. Cambridge es una universidad... Gracias, Rick. No hay problema. Cambridge es una universidad famosa de A. Estados Unidos. B. B. Reino Unido. C. Suiza. Cambridge. Vamos, Carlita, concentrate. Tú puedes, tú puedes, Carlita. ¿Cuál es? Reino Unido. Bien. Bien. Esta la puedo hacer yo. Una bien, claro que sí. Mira, Carlita, te la dedico. El tango es el baile típico de A. Argentina. B. Chile. C. Colombia. Pensa bien, ¿eh? A ver, Carlita, ¿cuál es? Ay, Dios mío. Di una. Tú puedes. Mira, repite otra vez la respuesta, por favor. Ok. El tango es el baile típico de A. Argentina. Che. B. Chile. C. Colombia. Bueno, yo me voy por Argentina. Bien. Muy bien. Dos preguntas, vamos un poquito más rápido. Aquí tengo la tercera. ¿Dónde se encuentra el aeropuerto más transitado del mundo? Es A. Atlanta, B. Nueva York o C. Los Ángeles. Carlita. Carlita. ¿Cuál es? Los Ángeles. ¡No! No, no, no. Era Atlanta. Era Atlanta. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, maya, maya. No, bueno, señores. Pues desafortunadamente nadie pudo entrar en la tómbola a esta vuelta en El Pobre El Que No Sabe. Bueno, no se preocupen, es que todos los días tenemos segmentos donde tienen la posibilidad de entrar y este técnicamente es el más difícil, los otros son un poquito más fácil, así que van a tener oportunidades. Pero gracias igual a todos por participar aquí en El Pobre El Que No Sabe, primer concurso. Ay, mi madre, qué emoción, ¿eh? Esa bocina espera por ustedes. Casi se la llevan, ¿eh? Hay una persona que casi se la lleva. Casi, casi, casi. El John. El John. Sí. Qué emoción, qué emoción estar de vuelta con los concursos y las rifas. Qué emoción. No puedo decir otra cosa. Así es. Y Diego, ¿qué viene por ahí? Seguimos con el What's Coming, Día Mundial de las Huellas Digitales. Sí. Revolucionario. Güey. Revolucionario. Huellas Digitales. Güey. Mientras tanto, sigamos disfrutando la buena música del Haciendo 3.3. Gracias a todos que participaron y están en sintonía. Sigan en sintonía. Gracias. Dale para allá. ¿Reconectaron todo lo que les pedí? Sí. Mire, aquí tengo el peine, un vaso y el teléfono del acusado. Yo, por mi parte, le dije al equipo que no se atrevan a limpiar el guía del carro del sospechoso que usted va para allá a tomar pista. Perfecto. Con esto encontraremos a los sospechosos. Disculpe, una pregunta y perdón.